En alguna ocasión el año pasado los restauranteros se acercaron aquí a Gornación, se les pidió que acudieran a finanzas para que llevan a cabo, al final de cuentas ellos son los encargados de la ley de ingresos y la verdad es que creo que no tuvieron un acercamiento y por eso este año no se incluye en la ley de ingresos el tema de los descuentos, al contrario, yo los he estado invitando a que se acerquen a pagar durante este mes, porque a partir del mes de febrero, bueno, ya se estarán reflejando sus pagos con multas y recargos. Entonces no hay ningún descuento para... No se manejó ninguno en la ley de ingresos para nadie. Ni durante el mes de enero. No, ni durante el mes de enero. Entonces tiene que acudir a pagar tal cual... Tal cual, bien, los pagos de refrendos.